Miguel Alemán y la Ciudad Universitaria La Ciudad Universitaria es la principal sede de la UNAM, la máxima casa de estudios de México. Fue fundada en 1954, pero el presidente Miguel Alemán, abogado agresado de la universidad, quiso presumir uno de los logros más importantes de su sexenio antes de salir, así que oficialmente se inauguró en el 52, aunque las escuelas funcionaron completamente dos años después. Para aumentar su ego, junto a Rectoría había una estatua de Miguel Alemán con togua y libro en mano, como si fuera el Vasconcelos de su época. La estatua era un exceso y los estudiantes la despreciaban, incluso fue dinamitada en dos ocasiones. En el 72, la estatua fue removida de una vez por todas.